Hola a todos y todas, hoy os traigo el pedido de botega verde de este mes de agosto que ya me llegó Bueno, voy a iros enseñando, tengo aquí la lista de precios Me llegó como siempre la cajita con el diseño de botega verde Yo estas cajas luego las aprovecho para varias cosas Bueno, lo primero que me pedí fue este, me saldrá gel de baño de mora Quería probarlo, ver que tal iba Huele genial, huele muchísimo a mora, me huele más a frambuesa pero está genial Trae 250 mililitros, costaba 2,49 euros Pero no lo sabéis porque, que huele genial También me compré este otro gel de frambuesa Que yo le voy a demorar, a ver este Este huele mucho a fresa frambuesa Tiene también 250 mililitros, lo podéis ver ahí También valía 2,49 euros Es que voy por orden Bueno, me da igual En este sobrecito me venían dos cosas Me venía un... Me saldrá un brillo labial de mora Podéis ver ahí Tiene 8 mililitros Y costaba 3 euros A ver Me compré también este agua hidratante de mora A ver Huele genial Trae 125 mililitros Creo que lo podéis ver bien ahí Este costaba 4 euros A ver que voy sacando Compré luego este lápiz corrector Dice que es un lápiz corrector de granos Pero lo es también de imperfecciones Deciros que alguna de estas cosas Van a entrar en el suelto de los 100 suscriptores Así que lo veréis Es así Tiene a ver si lo veo 30 mililitros Miligramos A ver si lo trae aquí Miligramos me imagino que será Y costaba 3 euros También me compré este Shiny Gloss Vamos un brillo 6 mililitros De orquídea Ahora os lo voy a enseñar Para que lo veáis Tiene así esta textura Y este costaba Dejadme que lo vea 2,99 También me compré otro Portaperfumes De estos Ya que viene muy bien Y quería tener uno de repuesto Para por si acaso Bueno no os lo voy a sacar Que si no Y este costaba 6,99 También compré Que me hacía falta Esta pinza Podéis ver ahí Que costaba 7,49 Y luego por último Que yo me pidiera Esta máscara Waterproof Que trae Estrato de alga Y vitamina E La voy a enseñar Para que la veáis Es así Trae 8 mililitros Y esta costaba 4 euros Y luego de regalo Me han venido Dos cositas Una de ellas Es un Stick Para el sol Con aloe Y vitamina C Que es para labios Que es para labios Nada es así Trae 5,5 mililitros Nada es así Simple Y también como regalo Me traía un Cuentapasos Que venía Que venía así En esta cajita Y trae Sus instrucciones Y nada Es así Y tiene para Llevar Enganchado Por atrás Y te calcula Calorías Kilómetros Millas Y bueno Hasta aquí Un poco el pedido De este mes de agosto De Botega Verde Espero que os gusta Que lo compartáis En todas vuestras redes sociales O suscribís a mi canal Y como siempre Pues muchas gracias